Ellos pasarán una feliz Navidad, donde al fin se reunirá toda la familia. Es muy gratificante, ya que podré estar reunida con mi mamá, con mi hija, con toda mi familia y poder pasar un diciembre juntas. Hoy son libres, pagaron prisión por delitos cometidos. El gobierno les concedió el beneficio de convivencia familiar. Así es la voluntad política de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario, en que antes de esta Navidad, estos presos y presas del Sistema Penitenciario Nacional, y aquí particularmente desde el I-102, vayan a reencontrarse con su familia, a abrazarse con su familia, a pasar una Navidad y un prospero año nuevo. Estamos celebrando la escarcelación de 102 privados, privadas de libertad, dentro de ellas cuatro mujeres, que gracias a la política de nuestro gobierno, Reconciliación Unidad Nacional, pues le está dando la oportunidad a todos estos jóvenes, para incorporarse a la sociedad, aquí desde el I-102, de todas sus comunidades, para aportar a su familia. Yo me siento tan orgulloso, primeramente por Dios, por darme esta oportunidad, y segundo, por nuestro comandante que tenemos al frente, y nuestra compañera Rosario Murillo, que nos ha dado esta gran oportunidad. El hecho de que por X o Y motivo hayamos cometido un error en la vida, nos merecemos segundas oportunidades, y me parece muy bien por parte del gobierno. En total, 98 varones y cuatro mujeres recibieron su libertad, quienes aprendieron un oficio mientras pagaban su condena en el sistema penitenciario Puertas de la Esperanza en Esteli. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.